Susiste, cambia la planta y seguiste del verde la primavera Cambia el pelaje la firera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Ay cambia, todo cambia, que todo es tutto Cambia, todo cambia, no me importa, te ne vay Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo, en esta tierra aleja Cambia, todo cambia 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 ¡Bravo! ¡Bravo!